Sí, sobre la segunda pregunta. Es difícil realmente encontrar una reforma, no esta, sino todas las que llevamos, porque como he podido explicar, llevamos ya cinco cambios normativos que estén acompañados de mayor transparencia, de mayor información y de mayores datos. Las MAIN, las memorias que acompañan nuestras reformas, son extraordinariamente exhaustivas. Y, por supuesto, el Partido Popular, como todos, han tenido acceso a toda esa información y la siguen teniendo. De hecho, incluso en el caso del Partido Popular les hemos hecho llegar hasta las bases de datos, los excesos, los cálculos detallados, al mismo nivel de detalle que han recibido, por ejemplo, la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Realmente, esto son excusas, porque no se sostiene esto verdaderamente por ningún lado. Yo he comparecido, por supuesto, en el Pacto de Toledo antes de la aprobación y, quitando el Partido Popular, que pudo haber dicho algo, esto no es una opinión compartida por ningún grupo político y hay muchos en el Parlamento. Y, en última instancia, cuando veo esto, aparte de lo que me suscita de excusas, 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 lo que me suscita también es incoherencia, incoherencia, incoherencia. El Partido Popular, y estaba yo en Bruselas, ha ido a Bruselas a criticar la reforma diciendo que tenía deficiencias y, al mismo tiempo, dice en España que no la conoce. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas, no digo ahora, sino durante las últimas semanas, estés acudiendo a criticarla? Es decir, no lo entiendo de verdad.